Cerca de las reglas de tres, la matemática es un escándalo. Si es algo técnico, es lo que veo. Ya, una operación matemática básica no va a ser nada. Entonces, claro, estamos hablando, claro, ya estás metiendo una regla de tres que podrías hacer que incluyen tres factores. Ya, pues claro, dejaría ser una regla de tres que es lo básico y pasarías a una ecuación implícando muchos más valores. O directamente proporcional. Desde pequeño ya buscaba descampado, sentirme libre en cualquier sitio abandonado. Con un dual en un hueco lo dejamos riquelao. Y cuando llegue el fin del mundo tendrán trozo en algún lado. Nací en un barrio como el tuyo sin un parque con jeringas y las días comienzan a escucharte. Lucha vecinal, las pintadas dar el cante, pillando la pancarta o pillando el estandarte. Tirando pa'lante con carisma contundente. Están al frente, tú vente que lo rentan. Forraos de ventas, la ley de los cincuenta, la web el gramo 25G si no hay oferta. Regla de tres, pure el guti te propone un test. Partirlo a doble de tiempo con set con el tempo talento en Classroom, rec. Y no se pierdan, ey, no quieran ser yo rey. Pasito a pasito por si quieres ser el first. La regla de tres se podría considerar el principio de la matemática, ¿no? No sé qué quieres que te diga la regla de tres. Una operación matemática, él está uno y viene con dos palos. Tú necesitas dos. Por esta regla de tres, hacemos matemáticas tangibles. Por esta regla de tres, despejo ese incógnito y soy libre. Por esta regla de tres, el resultado nunca discutible. Por esta regla de tres, hacemos lo terrible sostenible. Quieren hacer rehenes por los cojones. La regla de tres, utilizada desde jóvenes. No lo ves, busca la forma en que descompones. Todo por renglones, tengo gasos a millones. Ritmo de voz, papel y bole ante sus condiciones. Me vuelvo un terrorista en paz contra lo que me imponen. Me vuelvo un escapista entre paisajes, puesta y polen. Me vuelvo especialista en mantener siempre la pole. De los míos no son crones, con planes de megatones. Sacando ecuaciones, suma, resta y divisiones. Son fusiones, sin vacaciones, en vocaciones, con buenas acciones. Toma educación, pues. La vida está martilleando con su llave pintar. Salen cracks entre raps y incas. Buscando su paso, el puestalo a pasar con su verdad. Classroom Records. Dos sumandos, o sea, dos, con tres ecuaciones, unicornitas. Dos valores crean una proporción constante para obtener una cuarta variable con tres variables. Por esta regla de tres, Hacemos matemáticas tangibles. Por esta regla de tres, Despejo ese incógnito y soy libre. Por esta regla de tres, El resultado nunca es discutible. Por esta regla de tres, Hacemos lo terrible sostenible. Ya no cuento hasta tres, ya no tengo paciencia, Ya no espero ese tren por la latencia. Soltando barras, rompiendo reglas, acidez. Porque cada acción tiene su consecuencia, ¿ves? Timos por los pies, simples como crepes. Mutas acechando hasta final de mes. Pagando esas facturas, el menú de hoy es puro menudeo en el micro, homeboy. Wchef tirando de acetato. Diamantes en los platos, cortes y quemazos. Tú las lanzas al aire, pero yo las cazo. De tanto papeleo estás fuera del plazo. Desato el lazo, resuelvo incógnitas. Este estilazo es de otra órbita. Master plan, volumen dos, súbelo. Es una regla de tres, nada de números. Master plan, volumen dos, súbelo.